Esa es la... la silla de la punta. La silla de Mauro. La silla de Mauro. Es increíble, es increíble, es increíble. No puedo salir de... de mi asombro. Lloré con Chicha anoche, lloré con Luis, con Liliana, hablando, lloré con Luis hoy en la tele, mirándolo. Me impactó todo lo que pasó en Intrusos, todo lo que hicieron Rodrigo y Adrián, en el Santo de Virginia. El duple con los compañeros de A24. El duple con los compañeros de A24 de Alejandro. Tremendo. Tremendo. No puedo cruzar miradas con Gastón, no puedo... No, no... En este estudio no salimos del asombro. Fue sé que empecé a revisar audios, yo trabajé con él hasta el año pasado, en el programa de los domingos. Y empecé a revisar audios, audios de febrero. Yo tengo todos también, hoy los rechequeé todos. Mauro diciéndome, esto va a ser para Quilombo. Tengo todos chequeados, estemos atentos con esto, va a ser para... O sea, él ya le veía venir, con ese olfato que tenía. Yo estaba obsesivo con ese tema, obsesivo con ese tema. Yo el viernes, me llama una persona, que no puedo encontrar el mensaje, no sé quién fue, no lo puedo encontrar. Me dicen, che Mariano, chequeé porque Johnny se fue de la nación, en el medio del aire, cerró la notebook y se fue. Sí. ¿Quién fue? Ahí lo estaban internando. Lo estaban internando. pará, la llamo a Liliana, yo estaba con Romín y con Salvador, los tres solos. La llamo a Liliana y le digo, Liliana, chequemos porque me parece que el viejo puede estar con un Quilombo, porque no creo que haya sido Johnny o alguien. Johnny le insistió mucho que se internara. Liliana me dijo, se nos fue, se nos fue Mauro. Me dijo, se nos fue Mauro. Viste cuando vos, viste cuando dices, puede ser tres días, Leonor, ustedes saben que su esposa, es su esposa hace 50 años, es su mujer, medio siglo, y esa señora lo vio bien el viernes, y no lo va a ver más. O sea, yo, hoy la miraba a Romina, y dice, me llega, o sea, no sé cómo explicarlo, de la manera, de esa mujer, en tener 50 años, al lado de una persona, simbióticos, familia, los nietos, la familia, todos totalmente simbiotizados, entre ellos dos. tan enamorados, tan enamorados de su mujer como vos. Nunca, jamás, era una especie de fan de su mujer. Sí, total. Fan, fan, pero fan. Una cosa impresionante, admiración, devoción. si no fuera ha sido por ella, estos chicos no hubiera sido esto, si no hubiera sido, porque yo me dediqué al trabajo. Y además, alguien tan obsesivo del trabajo, y de la vieja escuela, la que hasta el último día buscó primicias, el mejor productor periodístico, de noticias, de la historia. Cabeza, 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 él se sentaba en esta silla. Yo te explico, era un obsesivo de la noticia. Sí, sí, buscándote más. Nosotros teníamos planeado la escuela de producción, teníamos planeado la escuela de postproducción. Él se sentaba en esta silla. Con Pablo, estábamos discutiendo en el lugar, yo quería hacerla en el centro, yo quería hacerla en Palermo, acá cerca. Le digo, déjenme poner la plata y juegamos. ¿Vos te acordás cuando empezó? Yo te quedo acá. ¿Por qué? Estaba en el programa. Mariano. No, habíamos hecho involucrado. Claro, la mesa de noticias. Para mí fue, para mí fue uno de los programas más novedosos que hubo en la televisión argentina, y de producción de, que hicimos, que era de producción. Teníamos una redacción, en otro estudio, donde estaban Chiche Genlun, y Mauro. Y Mauro. Eran mis productores, ¿entendés? Yo los tenía acá en la mesa. ¿Ustedes se dan cuenta por qué polémica en el bar es tan enorme? Nosotros tenemos en la mesa Chiche Genlun, tenemos a Mauro Vial en la punta, a Luis Ventura, todos conductores, muy pesado, un tipo que estaba todo el tiempo, todos los días, desde que se sentó en polémica en el bar, hasta que se fue. Con el teléfono de mierda que tenía eso. Todos los días. Todo el tiempo. ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el tema? ¿Con qué vamos? Para mí hoy es... A Fede lo llamaba a Fede a mí todas las mañanas del día, eso fue cuando estuvo Gustavo. Hoy en esta mesa, en esa silla, en esa silla de la punta, que la dejó por este tema, la dejó por el COVID, y paradójicamente el COVID se lo cobró a nuestro querido Mauro Vial. Tres temporadas con nosotros, mira. Hay una cosa en nuestro trabajo, en la vida, que se llama trayectoria, chapa, edad, ganas y gente grande. Pensé que no venías. Buenas noches, Mauro. ¿Te acuerdas que pensé que no venías? Permiso. Por favor, me siento y no me voy. No, 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 esa silla es tuya, por favor. Ahora sí. ¿Cómo estás querido? A ver querido. Este es el agua. El agua, wow. El agua representa que sos un ser cristalino, puro. Muy bien. El agua es pureza. Es verdad. Otra cosa que no conocía, ¿Mauro es K? No. No, es lógico. Y 40 veces que no. Y vos tenés los pensamientos infantiles. No solo eras peronista, sino que sos K. No soy ni peronista ni K. Soy mucho más que... El populismo me gusta. ¿Te gusta? El colectivismo me gusta. La gente solidaria me gusta. No me gustan los tiros al aire. No me gustan. Que los cumplas, Mauro. Vale. Que los cumplas, Feli. A Daniel Vila, que lo quiero mucho, me escribió hoy en un lecho donde está recuperándose. Muy cariñón. Se acordó de tan lejos. Te conmueven esas cosas. Y bueno, ¿Quién lo conmueve? No, porque sos un tipo grande y está de vuelta de todo. Bueno, pero los códigos, la amistad. Y creo que consta. Todos acá somos laburantes. ¿Quién es Laura Alonso? ¿Quién es el que juega al River? No. No, ese es el Beto, Alonso. Laurita Alonso. ¿La abogada? Veniste muy bien. No está abogada. El sol. Ah, el sol es la energía. Es un tipo con mucha energía. Te pasa la energía a veces que no. 876, periodistas peores que los de 678. Horrible. Lleno el país. Que lo que haga en la mesa y se lo cuente. 876, alcahuete, a sueldo y suelito. Todos, muchos periodistas. ¿Cuál es el problema? ¿Y lo grande de México? ¿La extranjera, porque te voy a bajar los dientes. La extranjera, porque te voy a bajar los dientes. Me gusta que te aflojes, ¿eh? No me aflojo tampoco, pero me gusta esto. Te estoy viendo en la mirada. Encelete. Sí, enseguida. Aflojó, aflojó.